Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en el partido reprogramado entre Real Santa Cruz y Gualberto Villaruel San José. Esto sucedió el día de hoy en Santa Cruz. Gualberto Villaruel ganó 3-2 el partido. El primer gol lo marcó Javier Andrés Sanguinete en el minuto 52. Un golazo, la verdad. Luego Héctor Sánchez de tiro libre en el minuto 55. Héctor Sánchez parece haber encontrado su lugar en el mundo. Un jugador que cuando inició, recuerden que parecía que iba a ser uno de los grandes jugadores. De hecho, fue convocada a la selección boliviana. Luego estuvo en Die Strongest, donde nunca terminó de acomodarse. Volvió a Oriente Petrolero, donde fue relegado a bancas de suplentes. Y este año fue dejado libre. Y le cayó en Gualberto Villaruel. Y realmente está haciendo una muy buena actuación. De hecho, fue el jugador que eliminó a Oriente Petrolero. Del anterior torneo. Pero volviendo al partido, Brian López en el 74. Marcaba el 2-1. Y Johan Parra, un golazo también de tiro libre. En el 82 marcaba el 2-2. Uno decía, se va a terminar acá. Pero Real Santa Cruz se había quedado sin Luis Ruano. Y en el minuto 71, fíjense. Con 10 hombres remontó el partido. Sin su capitán y central como Ruano. Por otra parte, en Gualberto Villaruel, el director técnico había sacado a Sanguinetti. Había sacado a Sánchez. Confiando en que iba a lograr la victoria. Llegó el empate. Y en los minutos finales, cuando Real Santa Cruz iba con todo por la victoria. Pues, Gualberto Villaruel consiguió, gracias a una gran jugada de Brian Sobrero. Que se llevó, creo, al 4 por delante. A base de fuerza y técnica. Dio el centro para que Hernán Rodríguez defina 9. En el minuto 90 más 6. 3-2. Y hacen los remates. 21 remates de Real Santa Cruz. 10 para Gualberto Villaruel. 7 remates al arco para Real Santa Cruz. De los cuales, solamente 2 entraron al arco. Mientras que de los 3 que disparó, o sea, los 3 que disparó Gualberto Villaruel al arco. Los 3 ingresaron. Los 3 fueron iguales. 46% de posición para Real Santa Cruz. 54% para Gualberto Villaruel. Vayamos a ver cómo ha quedado la tabla de posiciones. Entonces, Bolívar tiene 10 puntos. Yestronguez tiene 10 puntos. Blumink 9. Wolverine 9. Gualberto Villaruel. Y FC Universitario. Visterman tiene 7 puntos. Aurora 6 puntos. Independiente 5 puntos. Royal Party Nacional Potosí 4 puntos. Oriente Petrolero. Real Tomayapo. San Antonio 3 puntos. Guavira 2 puntos. Muy mala campaña de Guavira. Empieza a contar con Moisés Villaruel. Carlos Melgar. Algo pasa con Guavira realmente. Y Real Santa Cruz. Que de ser el mejor equipo cruceño el año pasado. El día de hoy. Ha perdido sus 4 partidos. Y es el primer candidato al descenso. Vayamos a ver cómo ha quedado la tabla acumulada. Bolívar tiene 26 puntos. Yestronguez 26 puntos. Acá. Antes no. Recuerden que. En la tabla acumulada ya San Antonio tiene Copa Libertadores 1. Y FC Universitario tiene Copa Sudamericana 1. En este caso Bolívar como anda primero en esta tabla. Si sale campeón. El campeón de clausura es Bolivia 2 en Copa Libertadores. Tendría Bolivia 2 en Copa Libertadores. De Estronguez estaría en Copa Libertadores 3. Blooming sería Copa Libertadores 4 en estos momentos. Bien por Blooming que está peleando algo interesante. Copa Libertadores. Entonces FC Universitario ya tendría premio. Aunque sería el mismo. Sudamericana 1. Sudamericana 2 sería para Aurora. Sudamericana 3 sería para Nacional Potosí. Así estarían los premios en estos momentos. Mientras que en la zona de descenso indirecto. Por diferencia de gol en estos momentos está Visterman. Pero ahí pegaditos están Guavira y Royal Party. Y Real Santa Cruz que está con 4 puntos. Ya está a 8 puntos de Visterman, Royal Party y Guavira. Es decir, 3 partidos. Bastante difícil que recupere Real Santa Cruz la verdad. Aunque ahora se viene un receso largo. Hasta luego de la Copa América. Y pues todo puede pasarnos. Están diciendo que va a haber algunos cambios interesantes. Michael Ortega en Bolívar. ¿Se imaginan eso? Sería peor que lo del Figo de Barcelona en Madrid. Pero bueno, quién sabe. En julio cuando termine la Copa América. Vamos a tener Blooming vs Bolívar. Partidazo por cómo están ambos equipos. Y además Blooming ha anunciado varios refuerzos. Blooming ya ha superado lo que es la sanción de la FIFA. Entonces puede contratar. De hecho se dice que Moisés Villaruel y Ariel Nahuel Pan serían sus próximos refuerzos. Así es que sobre el buen equipo que ya tiene Blooming. Pues tendría un mejor equipo. Entonces es que va a ser muy lindo partido este Blooming vs Bolívar. Pero un Bolívar que ya va a estar preparándose para jugar octavos de final de Libertadores. San Antonio vs Oriente Petrolero. Vamos a ver si San Antonio puede volver a recuperar el chip. Porque claramente el clausura no lo ha jugado al nivel que lo ha jugado de la apertura. Y un Oriente Petrolero que luego de sus problemas no se bien con qué equipo va a afrontar esta clausura. O sea varios están yendo. Tiene muchas deudas. Aún no hay sanción FIFA pero está muy complicado digamos. Incluso la llegada de otros jugadores a Oriente Petrolero. Real Santa Cruz vs Royal Party. Un duelo que puede definir un poco el tema del descenso. Si Royal Party le gana a Real Santa Cruz ya le va a sacar 15-4. Le va a sacar 11 puntos de diferencia. Es decir partido clave empiezan a ser todos. Y los de Real Santa Cruz sobre todo cuando enfrente a Visterman, Royal Party, Guavirá, Oriente Petrolero. Real Tomayab que son los equipos a los cuales les tiene que quitar puntos para evitar el descenso directo. Independiente vs Guavirá. Independiente bueno que está por ahí. Guavirá que no sé bien qué es lo que va a pasar con Guavirá. Les digo independiente. Por lo menos no ha oído de grandes problemas. Supongo que si mantiene la plantilla que tiene. No está para luchar grandes cosas. Pero para luchar por la misma especificación la Sudamericana está independiente. Nacional Potosí vs Visterman. De Visterman tampoco hay buenas noticias. Se dice que se van a Wolfgang. Que se van otros jugadores por el tema de deudas. No sé. Es como una incógnita. Lo mismo que está pasando con Oriente Petrolero. No sé bien con qué equipo va a enfrentar Visterman en la segunda parte del torneo. Y bueno Nacional Potosí que viene siendo un equipo sólido desde hace muchos años. Que pelea entre cupos 3 y 4 de Libertadores. Uno y dos de Sudamericana. Die Strongest vs FC Universitario. Die Strongest que también va a estar preparándose para octavos de final de Copa Libertadores. No sé si se va a reforzar. Pero yo creo que uno o dos jugadores va a traer. Porque bueno. Octavos de final de Libertadores son otras exigencias. Y FC Universitario que si bien no está tan mal o no ha estado tan mal en esta clausura como San Antonio. Tampoco es el equipo de la apertura. Así es que vamos a ver qué es lo que nos puede ofrecer el universitario en esta segunda etapa. Oliver Diver Real Tomayapo. Bueno Oliver Diver mostró que tiene un equipazo. Que puede pelear el título. Y un Real Tomayapo que igual el tema de las deudas no sé si le van a permitir mantener el equipo actual. Se dice que va a haber algunas salidas. Vamos a ver si Real Tomayapo. Que yo creería que en este primer momento su principal lucha es salir de la zona de peligro. Tratar de no descender. Y luego tal vez tratar de pelear algún puesto en Copa Sudamericana. Y Aurora vs. Guadalberto Villaruel San José. Guadalberto Villaruel que se ha posicionado bastante bien. Está ahí cerquita. Está para pelear Sudamericana y Libertadores. Y Aurora que está en estos momentos con Copa Sudamericana. Y Aurora ha cambiado la forma de jugar con Norteman. No es el equipo agresivo que tenía Soria. Es un equipo más defensivo. Lo cual me parece bastante bien. Vamos a ver si este equilibrio mejora. No se ha conseguido muy buenos resultados en esta etapa de Norteman. Pero Aurora no deja de ser un muy buen equipo. Y por lo que sé tampoco tiene tantos problemas de deuda. Es decir no se va a desmantelar el equipo. Pues bueno esa sería la situación. Nos volvemos a ver con el fútbol boliviano en julio.